Bienvenidos a un nuevo video de La Friki Cueva El día de hoy estamos en la Expo Akai de Puebla Y quiero invitarlos para que nos acompañen a ver como se pone Venganse Como pueden ver amigos el recinto estaba muy bonito Por todos lados encontrabas estas esculturas que son como art toys De nuestros amigos Lleva la huesuda Estaban increíbles Ya solo al cruzar ese acceso Entrábamos a este pasillo Donde encontrabas todo tipo de comida La verdad es que probamos algunas y estaban muy ricas La verdad también tenían precios accesibles Y no tenías que salir de la Expo Lo cual se agradecía Aunque afuera había una plaza comercial donde también podías comer Entrando al recinto como pueden ver Había expositores de todo tipo Había peluches, playeras, gorras, figuras De todo tipo de cosas Hasta TSG Y lo más chistoso fue esta cobija de Cheyenne Acabando el primer pasillo Estaba un pequeño escenario Donde se llevaba a cabo todo lo de Dance Cover El K-Pop como pueden ver Atraía a mucha gente Y estuvo muy muy divertido Seguimos aquí en la Expo Akai Y estamos con Kosuke Di ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, aquí disfrutando de la Expo Akai Saludos, amigos Carnal, ¿es la primera vez que vienes a la Expo Akai? Sí, es mi primera vez La verdad que es una cosa increíble Jamás habíamos podido venir aquí Y bueno, la verdad que estamos aquí disfrutando de este grandioso evento Oye, carnal, para los que no te conocen Platícales tú qué haces Muy bien, yo soy streamer y creador de contenido También hago presencia en expos y convenciones A veces me toca el rol de la conducción A veces me toca ser invitado O también estar generando contenido Y hago streams en Facebook Juego juegos contemporáneos Juegos retro Pongo tema de platiquita Y me pongo a platicar y jugar con mi comunidad O sea, es family friendly Porque si no Facebook lo funa Claro que sí De hecho es un poquito difícil transmitir Ahí ya sabes cómo se pone Marzo Caritas Sí, de hecho yo por ahí A streamer hace un tiempo No pude porque Digo muchas palabras complicadas Complicadas Derechos de autor Imágenes Si muestras algo en rojo El algoritmo te lo detecta mal O sea, es una cosa bárbara Oye, ¿y qué esperas del evento? ¿Qué espero del evento? Un show, un espectáculo por todos lados Mucha buena venta también Aparte de los expositores Muy buena merch Invitados también Eso es lo que espero la verdad del evento Algo grandioso Así es, nosotros esperamos lo mismo Carnal, si te quieren seguir ¿Dónde te pueden seguir? Ah, miren, me pueden seguir en Facebook Y en Twitch como Kosuke Di En Instagram como Locosuke Y en TikTok como Kosuke-Di Amigos, vayan y síganlo Porque la neta es mi buena onda Estuvimos platicando un ratito antes Me quedó súper bien Así que vayan a apoyarlo Nosotros que tiramos por aquí Y como en todas las últimas expos No podían faltar nuestros amigos de Itasia Que llevaron por ahí algunas motos Esta en específico la presentaron con Punk Macaroni Lamentablemente no pudimos grabar el momento Pero está increíble Pero está increíble Ya estuvieron los dos días Vean nada más Qué buenos trabajos Si los ven en alguna expo Pasen a saludarlos Que con gusto los dejarán montarse a las motos Y tomarse las fotos que quieran Amigos, estamos con David Lomán Él es ilustrador de Rick and Morty Y viene de Estados Unidos Pero tenemos la suerte de que habla español Así que le voy a hacer unas preguntitas David, ¿Cómo te preparas mentalmente Para ilustrar a un personaje tan icónico como Rick and Morty? Tomo cervezas y tequila como 5 horas al día No, no, no No, es muy fácil Para mí es como una vacación Me encanta dibujar por Rick and Morty Y es muy fácil para mí Empezaste haciendo murales ¿Cómo fue tu paso al cómic? Haciendo murales Es mucho trabajo Pero era más imposible encontrar ayuda Que él sabe dibujar y pintar Algo tan grande Y mis amigos y mis hermanos Saben muchos artistas famosos en cómics Como New Adams Arts I Dam Todd McFarlane También conocían a Stan Lee Y también conocían a Stan Lee Y pues muchos más Y le enseñaron mi arte y dijeron Oye, él debe de hacer unos dibujos A lo mejor puede empezar como un artista normal en un Comic Con Y traer sus artes y venderlo Y lo hice Y vendí todo en como 3 horas Todo que tenía Y entonces estaba pensando Pues gané mucho dinero en una semana Debo de hacerlo en los fines de semana Y primero Star Wars me vio Y le gustó el realismo que puedo pintar y dibujar Y empecé con ellos Dibujando Haciendo las tarjetas Trading Cards Y entonces Star Wars Era Star Wars Y entonces Walking Dead Y Marvel Premiere Y Adult Swim Y Rick and Morty Cryptozoic Vio el arte Y me preguntaron Si puedo hacer eso también para ellos Y lo hice Y Justin Roiland vio mi arte Y Y Le preguntó a alguien A comunicarme A preguntar si quería hacer los cómics Y Y entonces ahí es Empecé haciendo los cómics Frente al escenario Por las mañanas Hubo demostraciones De diferentes Artes Solo alcanzamos a grabar La defensa personal Y Ese día También estuvieron Varios Club de Star Wars Así que había mucha gente Con cosplay de Star Wars Estuvo Increíble ¡Suscríbete al canal! 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 en el escenario estuvieron Maggie y Sunshine y después tuvimos la oportunidad de platicar un poquito con Maggie y les dejo un pedacito de los que hablamos y se cerró la partida en plena transmisión vivimos por aquí en la Expo Akai y ahorita estamos con Maggie Sunshine host de LOL streamer, si no la conocen deberían ¿Cómo estás Maggie? Bien, muy feliz de estar acá también acá con todos ustedes que están del otro lado escuchando este video y aquí en Expo Akai en Puebla Maggie, ¿cómo te ha tratado la gente? ¿Qué impresiones tienes de la Expo? Ah, la verdad súper bien yo estoy como muy sorprendida la gente en México es demasiado amable demasiado como risueña no sé, yo vengo de Argentina claramente y como que en Argentina tenemos como más mala onda para hablar a veces, ¿viste? y acá como que toda la gente ¡ay, qué bueno! yo como... son tan lindos ¿y a cuánto tienes aquí en México? eh, mirá formalmente nos mudamos en enero junto con mi novio y con mis cuatro michis pero en realidad el año pasado ya habíamos estado viviendo un poco acá y un poco en Argentina así que como que no sé si cuenta que vivía allá el año pasado ok ¿y te ha gustado? ¿te ha tratado bien? me encanta yo... mi novia me la dice siempre que soy tipo una argentina pero con corazón mexicano porque es como que yo acá llegué y fue como hola, acá estamos mi lugar mi país soy mexicana gente o sea, yo por las dudas el de México ¿y cuál es tu taco favorito? el del pastor soy fan de los taquitos al pastor por favor y si no lo que me gusta muchísimo son las quesadillas fan de las quesadillas ¿con queso o sin queso? con queso, obvio perdón quesadilla quesa queso ya ven, ya ven, ya ven chilangos perdón saludos a todos, por cierto este ¿y cómo te empezaste? ¿y por qué te empezaste en el cosplay? uy, pero esto es más viejo que el LOL amigos o sea, porque en realidad yo me hice en el... a ver yo crecí en un mundo donde ser de que te gusta hacer anime o los videojuegos estabas mal eras feo eras raro entonces como que obviamente cuando llegué al colegio era la rarita del curso y como que nada me la banqué dije bueno ya o sea, soy la rara ¿qué vamos a hacer? mi mejor amiga era la rara también ¿qué vamos a hacer? y un día mi mejor amiga me invitó a un evento me dice hey vamos a un evento juntas vamos a ver qué onda y ahí cuando fui y conocí que había un montón de gente rara como yo onda que le gustaba el anime que le gustaban los videojuegos y ahí había gente que disfrazaba para mí y dije man, yo no me muero sin hacer esto y al siguiente evento que fui fui con mi primer cosplay una humildad en ese cosplay hermano una humildad había pero bueno, nada me la di y la verdad es que como que no sé por qué acá estoy no, pues qué bueno la verdad tu trabajo es muy bueno y de todo en todo tu trabajo porque pues también te hemos visto en redes ¿no? y pues bueno si la gente te quiere seguir ¿dónde puede serlo? pues me puedes seguir en cualquiera de mis redes como My Sunshine ahí hablamos de anime hablamos de League of Legends hacemos lo que ustedes quieran básicamente si les gustan los videojuegos el anime soy su chica ideal amigos síganla y nosotros continuamos por aquí y como en las últimas expos tampoco podían faltar los ternurines hubo un concurso de cosplays de ellos la verdad estaban increíbles como siempre la zona cosplay la verdad es que había muchos cosplayers muy talentosos en esta zona con los que pudimos platicar no tuvimos oportunidad de platicar con todos pero con los que platicamos nos la pasamos bastante bien muchas gracias por darnos la atención estamos con un cosplay ya conocido en el canal nada más que se ve diferente porque se está tapando la cara pero es Atosanari ¿cómo estás? muy bien de hecho tenía que haber hecho esto estoy con Atosanari Atosanari ¿cómo has visto el evento? pues la verdad hay muchísima gente y las personas son muy lindas bueno como es mi primera vez aquí igualmente las cosplays invitadas son muy agradables es muy bonito todo y ay perdón perdón te tocó una una vez una buena onda con Pam sí Pam es un amor yo le mandé mensaje a Pam hola vamos a estar en la misma convención y me empezó a bombardear con amor y yo como de oh qué bendición sí y vas a estar los dos días estamos en el primero ¿qué esperas para mañana? la verdad es que el día de mañana yo espero más gente o sea hay más gente o sea hay mucha gente pero que haya más gente de hecho amigos ustedes no no pueden ver por cómo estamos pero si enfocas de aquel lado pueden ver la cantidad de gente que hay aquí aquí cerca entonces la verdad hay un montón no sabemos cómo salga el audio yo creo que bien pero bueno Atosanari ¿dónde te pueden seguir? en Instagram TikTok en Twitch igualmente como Atosanari y respondo todos los mensajes por Instagram así es amigos vayan síganla porque su trabajo está muy chido y aparte es un amor de persona nos cae muy bien ya somos amigos entonces vayan y síganla por favor amigos estamos ya con un cosplay conocido en el canal ya tenemos algunos videitos donde aparece Pam ¿cómo estás? muy bien yo súper feliz de aparecer nuevamente en su canal que tanto aprecio y otra vez estando aquí amigos pues Pam la conocimos en Otacón en San Luis y nos ha tratado bastante bien la queremos mucho aquí en el canal Pam ¿cómo te has sentido en la expo? ¿cómo te has tratado? está increíble siento que hubo muchísima gente ahora sí nunca paré tengo mucha hambre pero creo que esa es parte de conocer a la gente y platicar está muy muy bonito ¿cómo la haces para tener tan buen humor todo el tiempo? no puedo decir eso porque no es legal entonces dejémoslo de decir que no yo creo que la gente te contagia mucho del buen humor el ambiente y creo que en general como cosplayers es como nuestra idea el interactuar y todo eso es nuestro trabajo entonces la verdad es algo muy gratificante ¿qué esperas el día de mañana? este mañana espero seguir conociendo mucha gente más bonita que no pudieran venir hoy ir a dar una vueltita a los stands lo poco que quede y pues más que nada seguir como en esta onda de diversión seguir vibrando ok Pam ¿dónde te pueden seguir? aparezco en Instagram como Pam vs YouTube World y en TikTok como WayFu amigos vayan y síguenla porque no se van a repetir porque su trabajo está muy chido y la verdad es un amor de persona así que vayan a seguirla nos vemos por allá chao amigos continuamos aquí en la Expo Kai y ahora estamos con algunos este talentos que están mostrando aquí su trabajo los románticos pendejos ellos traen aquí todo su trabajo platícanos un poquito de tu trabajo mira pues son un proyecto de ilustración que nació hace cerca de 8 años con el cual ya se tiene como 800 ilustraciones y 3 libros ok ¿de qué van los libros un poquito? los libros pues mira son ocurrencias cosas pendejadas que se me ocurren va desde los temores que hay los miedos las relaciones sociales cuestiones acerca de Dios preguntas esenciales este acerca de poner verga en la vida todo eso ok ok y dices que tienen 3 libros ya ajá ahorita traen nada más uno o traen los 3 no nada más uno que es el que salió recientemente es el más reciente cuando salió salió hace un mes y medio algo así ok ustedes son artistas independientes si y como como es el proceso de un artista independiente pues mira este proyecto surgió en internet y cuando subí las primeras imágenes este yo no creí que me tuviera alcance nada más dibujaba y lo que se me ocurría a facebook y pues de un momento a otro pues se puso como a tener relevancia y fue cuando una editorial Pending Random House que fue la que tiene mi primer libro decidió publicarme y ya con eso este pues se ya aprendiste y dijiste mejor me lo aviento solo ajá ok y donde te pueden seguir o donde pueden ver un poquito más del proyecto si quieren hacerlo los románticos pendejos en instagram facebook en cualquier lado ok amigos vayan y denle follow sigan chequen su proyecto y si les interesa donde lo pueden conseguir en... hay en internet escriban por instagram escribanles por instagram y ahí lo pueden conseguir amigos nosotros continuamos por aquí oye no manches me pasó algo de un banco ahorita que te voy a ir a ver me acuerdo de Ricardo Silva cañón es que Rage tenía como un auto en lo parecido a ese que bonito y este es tuyo lo firman aches es lo firmado abren porque se está lleno para que cuando lleguen sus mamás se salgan corriendo porque lo que nos da peor a los hijos no es que nos peguen señoras es que nos peguen enfrente de todos entonces tú dices que me rompen los hijos en mi casa pero no enfrente de la banda ¿no? entonces hizo la puerta trasera y nosotros dijimos vamos a ser más hábiles vamos a ir un paso adelante vamos a poner un vigía y teníamos un amigo que le decíamos el mosco y él no sé porque le decíamos el mosco pero le decíamos el mosco él tenía una habilidad una sola habilidad en la vida no servía para nada más que para eso sabía quién era la mamá de cada chavo entonces él estaba así veía una mamá corriendo desde detrás y se metía y gritaba la gente desde Cinépolis tenía un stand en la Expo la verdad estuvo muy divertido porque tenían dos actividades muy buenas esta me encantó porque siempre había soñado estar en un tubo con papeles volando y tener que atraparlos porque antes en los programas de la televisión siempre estaban la verdad es que fue muy divertido no me gané el boleto para el cine pero me dieron un boleto conmemorativo de Digimon que no tenía así que pues muchas gracias también estaba esta actividad donde te mostraban lo que es un cine 4DX y tuvimos la oportunidad de ir un poquito a la zona H platicamos con algunas cosplayers que verán en otro video pero les dejo un pedacito de lo que platicamos con Lady Dusha amigos estamos con nada más y nada menos que con Lady Dusha ¿cómo estás? muy bien ya cansada pero con toda la actitud amigos ustedes no saben pero ahorita son ya las 8 de la noche ya están cerrando y todo el día ha tenido filas y filas de gente y vean su actitud o sea ¿cómo lo haces? no sé ¿sabes? siento a veces que puedo llegar a estar más de mal humor o como menos más indispuesta cuando llego es como tengo hambre o sea ya una vez agarrando el avión ya una vez que le agarras es como de ¿y qué sigue? ¿y de aquí a dónde? ¿cuántos más? formen ¡órale! ¡Órale! ¿quién quiere una foto? y así ha sido todo el día amigos ha tenido gente y gente y gente ¿qué te ha parecido el evento? es la segunda vez que yo asisto a este evento y la verdad siempre me la paso muy bien muy bonito la gente siempre es bien agradable y bien respetuosa y hay un detallazo espero nadie se ofenda con esto pero bueno la ciudad que incluso en época de calor llegó alguien que oliera feo ¡wow! o sea debo agradecerse a los muchachos porque uno es amable uno es así pero hay que cuidar la higiene muchachos o sea son otakus pero bañense para venir a saludar porque que suda mucho yo lo sé pero precisamente pues puedes tener un poco más precaución llevo mi desodorante de bolita porque luego ya ves que el aerosol te lo quitan de la entrada el de bolita y ya con eso aparte de hecho a veces hay gente que te dice te doy 50 pesos y traes un desodorante tráiganlo por si acaso pues amigos hasta aquí el video de la Expo Akai la verdad es que la pasamos increíble conocimos mucha gente y hay mucha gente con talento aquí en Puebla la verdad vino mucha gente en cosplay lamentablemente no pudimos grabar a mucha gente porque estuvimos muy ocupados pero les recomiendo que se echen la vuelta porque la Expo Akai está bien recomendable amigos si les gustó el video no olviden dar like compartir comentar aquí abajo pero sobre todo suscribirse al canal nos vemos en la próxima emisión